La hominización Contenido Teorías de la evolución de la vida 1. Teoría creacionista 2. Teoría científica o evolutiva a. Teoría de Jean-Baptiste de Monet d. Teoría de Charles Robert Darwin Wedwood c. Teoría sintética o neodarwinismo d. Teoría actual procedente de la biología molecular e. Teoría actual procedente de la paleontología Hominización 1. Factores que condicionaron el proceso de hominización 2. Nuestra evolución a. Purgatorios d. Los prehomínidos c. Los australopitecos Evolución o creación Homínidos 1. Homo habilis el primer hombre 2. Homo ergaster 3. Homo erectus el hombre descubre el fuego 4. Homo antecesor el primer hombre europeo 5. Hombre de neandertal aparece el Homo sapiens 6. Nuestro ancestro directo el hombre de Cro-Magnon ¿Cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la faz del planeta Tierra? Muchos han sido los investigadores del pasado que han tratado de responder a esta pregunta y por ello existen diferentes teorías que pueden explicar el origen del hombre Teorías de la evolución de la vida 1. Teoría creacionista La Tierra y cada uno de los seres vivos existen por un creador, Dios Uno de sus grandes defensores fue Henry Madison Morris quien fundó la Sociedad de Investigación de la Creación 2. Teoría científica o evolutiva Actualmente tiene vigencia el evolucionismo Entre los puntos debatibles de esta teoría está el saltacionismo y el equilibrio puntuado El hombre es fruto del proceso evolutivo Entre los principales cambios tenemos Cambios en la dentición Posición erecta permanente Aumento de la capacidad y complejidad del encéfalo A. Teoría de Jean-Baptiste de Monnet Caballero de Lamarck Científico francés que expuso su planteamiento en su obra Filosofía zoológica de 1809 Sus ideas se sintetizan en los siguientes puntos Todos los seres vivos son producciones de la naturaleza que los ha formado a lo largo del tiempo La naturaleza vuelve a empezar cada día formando directamente los organismos más simples es decir, por generación espontánea Una vez originados los primeros esbozos de animales y vegetales en circunstancias propicias la misma vida hace progresar estos organismos hasta las formas superiores El uso frecuente de un órgano lo desarrolla y favorece su crecimiento El desuso de un órgano lo debilita y lleva a su desaparición Todo aquello que la naturaleza ha hecho adquirir o perder se conserva a través de las generaciones sucesivas Herencia de los caracteres adquiridos D. Teoría de Charles Robert Darwin Wedwood Considerado el padre de la teoría de la evolución En 1859 publicó su obra El origen de las especies En dicho libro explica que en el reino de la naturaleza existe una constante lucha por la supervivencia y que sólo sobreviven los más aptos En 1871 publicó El origen del hombre y la selección en relación al sexo C. Teoría sintética o neodarwinismo 1830 a 1840 Entre los representantes tenemos a Teodosius Dovzansky Pernes Smart Gregor Hissinson y Julian Sorrell Sus ideas principales son Los genes son los elementos determinantes de los caracteres sobre los que actúa la evolución Las mutaciones constituyen el origen de la variabilidad Sobre esta variabilidad genética actúa la selección natural así como otros factores evolutivos consecuencia de la presión de adaptación que sobre los organismos ejerce el medio en el que viven La estructura y la distribución de las poblaciones son de una gran importancia para la aparición de nuevas especies El aislamiento tiene asimismo un papel clave en la especiación o aparición de nuevas especies D. Teoría actual procedente de la biología molecular Es la teoría neutralista y plantea que la gran mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes selectivamente neutros E. Teoría actual procedente de la paleontología Es la teoría del equilibrio puntuado defendida por los norteamericanos Stephen J. Gold y Neil Seldred manifiestan que el ritmo de la evolución no es continuo 1. Factores que condicionaron el proceso de hominización En nuestro camino evolutivo nos fuimos diferenciando de los simios debido a que desarrollamos una serie de características que nos permitieron adaptarnos y sobrevivir Posición erguida Caminar bípedo Dedo pulgar opuesto Capacidad para fabricar herramientas y utensilios Aumento progresivo de la capacidad craneana 2. Nuestra evolución A. Purgatorios Era un pequeño mamífero que, como otros tantos, sobrevivió a la gran extinción de especies Entre ellas, los dinosaurios, al final de la era mesozoica, hace 65 millones de años Muchos científicos creen que es el antepasado del linaje que condujo hasta nosotros D. Los prehomínidos Antes de la aparición del hombre, incluso antes que los homínidos existieron seres que evolucionaban en un camino distinto al de los monos Son los prehomínidos Los fósiles más antiguos de estos seres corresponden al ramapitecus y al procónsul hallados en África y con una antigüedad de 18 millones de años C. Los australopitecus Se conoce con el nombre genérico de australopitecus a una serie de homínidos de aspecto simiesco que habitaron El continente africano hacia fines de la era terciaria, cenozoica, hace unos 3 millones de años Existen muchas variedades de australopitecus, debido a que se extendieron por diversas zonas del África central desarrollando variedades en su proceso evolutivo Entre las principales tenemos Australopitecus africanos Australopitecus africanos Se conocía casi la mitad, un 40% del esqueleto de un solo individuo Se trataba de una hembra de reducidas dimensiones Por la forma de sus huesos, Johansen dedujo que andaba erguida y por lo tanto era un homínido Bautizándola con el nombre de Lucy Evolución o creación Dios necesitó siete días para concebir el agua y la tierra, el día y la noche, animales y humanos Una explicación suficiente, hasta que en 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies Darwin fue más allá de la biología de la evolución, cambió por completo nuestra visión del mundo La vida no fue creada por un dios organizador, sino por una selección natural no planificada Se trata de un asunto fundamental Nuestros antepasados eran simios o provenimos de un pedazo de arcilla Los textos bíblicos y la teoría de la evolución darwinista no deben entenderse como principios antónimos Pueden ser considerados como distintos puntos de vista igualmente entendibles La Biblia describe la creación en un sentido lírico que representa la vida Mientras que Darwin intentó describir la creación y la vida de modo científico La ciencia existe para explicar el mundo de la vida y su origen La religión, la cultura y el arte existen para entender el sentido de la vida Por ello, religión y ciencia no son enemigos Sino distintas maneras de describir la vida que no se anulan mutuamente Homínidos ¿Uno, Homo habilis, el primer hombre? Sus restos fósiles fueron hallados por Lewis y Mary Leakey en la quebrada de Oldubai, Tanzania, en 1960 Vivió entre 1,8 y 1,6 millones de años Las evidencias fósiles indican a Lomo habilis como el primer hombre propiamente dicho Debido a la capacidad de crear instrumentos con sus manos Es famoso el cráneo denominado Twiggy 2. Homo ergaster En Cubifora, Kenia, África Oriental Se halló un cráneo cuyo cerebro se estimaba de 850 centímetros cúbicos Correspondiente a la especie conocida como Homo ergaster Tenía una antigüedad de 1,8 a 1,4 millones de años Luego, en 1984, fue descubierto en Ariokotome Cerca del lago Turkana También en Kenia, el esqueleto completo de un niño de unos 11 años De 1,60 metros de estatura y cerebro de 880 centímetros cúbicos Tenía una antigüedad de 1,6 millones de años Y fue bautizado como niño de Turkana Se piensa que el Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis Y es básicamente la versión africana del Homo erectus del que es antecesor Actualmente, se considera que pudieron haber sido una misma especie Debido a su gran parecido anatómico 3. Homo erectus El hombre descubre el fuego Los restos del hombre erguido fueron hallados en Indonesia, Asia Por el anatomista holandés Eugene Dubois en 1887 Su importancia radica en su postura erguida Que hace que su locomoción sea totalmente bípeda Antigüedad, 1.200.000 años Se piensa que fue el primer hombre que abandonó el continente africano Para aventurarse al continente asiático Su principal aporte es el dominio y uso del fuego Los principales restos fósiles fueron encontrados en Indonesia y China Indonesia En la isla de Java, llamado Homo erectus erectus China En las cuevas de Shoukutian, Shoukutian, en Pekín, hoy llamada Beijing Fue bautizado como Homo erectus pekinensis 4. Homo antecesor El primer hombre europeo Antigüedad, 800.000 años Restos encontrados en la sierra de Atapuerca, España Corresponden a una especie humana posiblemente común a los neandertales y a los Homo sapiens Sus restos fósiles son hasta el momento los más antiguos encontrados en Europa Por este motivo, se les designó con el nombre de Homo antecesor Las evidencias fósiles indican que practicaban el canibalismo Las marcas halladas en algunos huesos sugieren descuartizamiento, extracción de carne y raspado superficial Los huesos presentan también huellas de fracturas para la extracción de la médula Estos fósiles de seres humanos víctimas de otros fueron abandonados y mezclados con restos de animales y con utensilios líticos 5. Hombre de Neandertal Aparece el Homo sapiens Antigüedad, de 200.000 a 30.000 años Restos encontrados por primera vez en 1856 en el Valle de Neander, Alemania Los hombres de Neandertal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto al del Homo erectus Su mentón estaba hundido y su constitución era muy gruesa Esta especie se encontró desde Europa Occidental Y Marruecos hasta China, pasando por Irak e Irán Los Neandertales estaban más capacitados Y eran mentalmente más avanzados que ningún otro ser que hubiera habitado la Tierra anteriormente Esta especie humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella construyendo hogares excavados en el suelo o en las cavernas Y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellas Organización social Se agruparon en hordas Grupos familiares organizados en torno a la casa Aportes culturales Desarrollaron los primeros entierros humanos Estos pueden ser los primeros vestigios de religiosidad Se extinguieron hace aproximadamente 30.000 años Y este hecho coincide con la presencia de una nueva especie en el continente europeo El hombre moderno 6. Nuestro ancestro directo El hombre de Cro-Magnon Antigüedad 100.000 a 28.000 años Especie Homo sapiens sapiens Restos hallados en 1868 en la región de Dordogna, Francia Por el paleontólogo francés Louis Lartet El hombre de Cro-Magnon desplazó al Neandertal Ocupó sus tierras Adueñándose gradualmente de su mundo Y llevándolo a la extinción Aportes culturales Es el primero que desarrolla el arte Corresponden a este periodo las famosas pinturas rupestres Hechas en el interior de las cavernas Donde el hombre representaba escenas de su vida cotidiana Sobre todo la casa También esculpieron las famosas estatuillas femeninas Conocidas como Venus Paleolíticas En las que destacan sus formas redondeadas Es muy probable que fueran divinidades asociadas a la fertilidad Organización social Formaban clanes Es decir, grupos familiares Se puede decir que nuestra especie En su estado actual Tiene unos 100.000 años Somos, por lo tanto Muy jóvenes Pero, al mismo tiempo Somos producto de una línea evolutiva muy antigua Comparte, comenta, dale me gusta Suscríbete e interactúa Para seguir aprendiendo sobre historia